Vamos a hacer un ejercicio para sanar tus células. Recuerda que las palabras tienen un poder grandísimo. Son como palabras mágicas, así que utilízalas con sabiduría. Respira profundo y cierra tus ojos que en este momento vamos a hablarle a tus células. Puedes repetirlo conmigo o decirlo mentalmente. Amo cada célula de mi cuerpo y les concedo el poder de autoregenerarse. Cada respiración es como una caricia para ustedes. Quiero darles vida y energía. Agradezco a cada célula de mi cuerpo por su contribución al milagro de mi existencia. Hoy elijo llenar cada rincón de mi cuerpo con pensamientos positivos y palabras amables. Que cada una de mis células responde a la vibración de amor y gratitud. En cada latido de mi corazón siento la armonía que fluye a través de mis células. Les envío amor y luz dejando que la energía del universo bañe cada una de las células con su poder sanador. Este es mi Instagram, sandoalmeidós. Aquí puedes encontrar muchos reels, publicaciones y cositas que seguro te van a ayudar a tu crecimiento personal y espiritual. Así que te veo por acá. Ya sabes que cualquier mensajito, duda, comentario me lo puedes dejar por aquí. Y nos echamos una platicadita. Bye.